Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Yo soy Davi Agnidurán y el día de hoy les voy a hablar de la Casa de la Cultura Pedro Antonio Ríos Reina, patrimonio cultural de San Juan de Colón, Estado Tache. Pero esto no empieza aquí, todo comienza con Pedro Antonio Ríos Reina. Nace en San Juan de Colón en 1913, músico violinista y director de orquesta. En 1930 fue miembro de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, de la cual fue presidente de 1950 hasta 1963. Fundó el Cuarteto Ríos en 1943, fue director artístico de la Radiodifusora Nacional y fundador de la Orquesta de Arcos de la misma. Se convirtió en un promotor cultural que después de vivir el arte y la música por todo el mundo, quiso cultivarla en su pueblo natal, San Juan de Colón. Pedro Antonio Ríos Reina, un colonense de nacimiento, viajó a Caracas, a la capital del país, y se hizo músico violinista. Y para él fue un sueño traer la música para acá, para Colón, y donó, después que quedó solo de su familia, donó sus casas paternales, a la escuela de música donde se dio inicio a las clases musicales. Con el paso de los años, las casas que donó Pedro Antonio Ríos Reina comenzaron a deteriorarse. Es por eso que habitantes de San Juan de Colón, incluyendo al actual director de la Casa de la Cultura en esa época, Marcos Granados Ruiz, comenzaron a levantar sus voces para que el gobierno actual de Venezuela empezara a invertir en la cultura colonense y construyera una sede propia. Carlos Andrés Pérez, quien fue el presidente en ese periodo de tiempo, fue quien dio el sí para que comenzara la construcción de la nueva sede. Esa fue una victoria para todo el pueblo colonense, en especial para el director de la Casa de la Cultura, Marcos Granados Ruiz, quien fue uno de los que más luchó para poder preservar y conservar la cultura en San Juan de Colón. Marcos Granados, él fue un pilar muy esencial para lo que es la música aquí en San Juan de Colón. Él tomó la escuela de música como suya y siguió el legado de Pedro Antonio Ríos Reina, que era enseñar a San Juan de Colón, a todos los niños de San Juan de Colón, que fueran músicos, que es una profesión muy linda para este país. Lamentablemente, todo era demasiado bonito para ser verdad, y lo que comenzó con la construcción de una inmensa Casa de la Cultura, terminó con una estructura a medio construir por muchísimos años, a la cual le decían la Casa de Elefante. Esto decía apodo porque le sobresalían unas enormes cabillas parte de la estructura, que permaneció así por mucho tiempo. Después de años y demandas del pueblo colorense, se volvió a retomar la construcción y tenemos lo que es ahora la Casa de la Cultura Pedro Antonio Ríos Reina, una enorme estructura donde se crea talento y se fomenta el arte y la música. Muchísimo talento ha salido de la Casa de la Cultura. Niños que llegan con ansias de aprender, entusiastas y enamorados de la música, de la cultura, de las danzas, aprenden, se forman y crean un nuevo mundo cultural. Mi primer día en la Casa de la Cultura fue gracias a mi papá. Mi papá en esa época era el director de núcleo y el director de la orquesta que había aquí, en ese entonces. Siempre a mi hermana y a mí nos ocupó con la música y todo y apenas tuvimos la edad necesaria para poder entrar aquí y nos trajo. Me hizo un recorrido a presentarme a todos los profesores que habían. Luego me mostró cada instrumento y me pidió que le diera por cuenta. Ese fue mi primer día. Las clases educativas aquí en la Casa de la Cultura se trabajan de diferentes cátedras. Se trabaja la cátedra de danza, de música, de teatro, de canto, de piano y trabajamos prácticamente con el mismo calendario escolar, pero solamente con la cultura. Muchas personas talentosas han salido de la Casa Cultural y no se espera menos. Cuando la pintura, el teatro, la danza, las orquestas sinfónicas son cosas que se consiguen en cada uno de los rincones de esta Casa Cultural. Muchos niños, jóvenes y adultos entran y desarrollan cada uno de sus potenciales y de su talento, dejando el nombre de San Juan de Colón muy en alto. Todo esto ha sido así desde siempre. Pero lamentablemente hay circunstancias que hacen que el mundo se paralice. Así como la pandemia del COVID-19 que paralizó a todo el mundo, pues aquí las clases también se paralizaron. Tuvimos que resguardar los niños porque son el futuro de Venezuela. Antes de la pandemia había ensayos todos los días, de lunes a viernes, desde las 2 de la tarde hasta casi las 7, 7 y media de la tarde. De un día para otro hubo el último concierto antes de la pandemia y al día siguiente vimos un ensayo más. Y ese ensayo se canceló todo durante varios años. Fueron dos años. Luego poco a poco se fueron abriendo las clases de manera virtual y ya actualmente se está haciendo presenciales con pocos niños y con todas las medidas de bioseguridad. Aunque costó volver a la normalidad y empezar a retomar de nuevo las clases culturales, siempre hay una luz que encienda de nuevo la esperanza. Tenemos una representación de 130 niños, jóvenes y adultos, incluyéndome, que somos representantes, que somos récord Guinness y representamos al municipio de Ayacucho en Caracas y formamos parte de la orquesta más grande del mundo con 8,573 músicos. Los ubicaban en ciertos bloques, porque había bloques organizados por letras. A los violines de Táchira les tocó en el bloque 3, en la letra A. Cada estado se repartió así. Y pues ya ahí era aguantar el calor, porque así hizo mucho calor, y tocar. Como músico les puedo decir que es muy bonito esta profesión, ya que uno tiene unas vivencias con diferentes profesores, con diferentes alumnos, con diferentes compañeros de música, y gracias a Dios he tenido o tengo muchos amigos musicalmente, muchos profesionales de la música que están ahora fuera del país representando a San Juan de Colón. Y las vivencias y los recuerdos son los que le quedan a uno. Y bueno, yo les aconsejo a los que les gusta la música que la estudien, porque la música es algo, algo decepcional, algo que le da a uno mucha paz, mucha alegría, y entendimiento a todas las cosas que uno pueda entender. Sonido de Álcaraz Gracias por ver el video.